Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Susana, Brenda, seguimos con ustedes. Buena suerte. Próxima pregunta. Silencio total. ¿Cuál era el nombre de la enamorada del príncipe Hamlet en la famosa obra de Shakespeare? A. Ophelia B. Julieta A. Ophelia A. Ophelia. Y eso es correcto. Muy bien. Esto se está acabando. ¿A qué animal nos referimos cuando hablamos de la raza Char-Pay? A. Perros B. Gatos A. Perros A. Perros. Y eso es correcto. Seguimos, chicas. ¿Cuántos kilates tiene una pieza de oro puro? A. 24 kilates. B. 18 kilates. Letra A. 24 kilates. Letra A. Y eso es correcto. 24 kilates. Como todas las prendas que tiene el productor Adolfo. 24 kilates. No se las pone para aquí, tú sabes, pero... La calle es diferente. Vamos para allá. Adolfo anda con un puca y ya, un puca, un puca. Y ya. Vamos para la otra. Y ese sexto se acabó. Fuerte el aplauso. Lo han hecho súper bien. Me dicen que ustedes entraron ya a Top Four. Están arriba. Chicas, felicidades. Entraron ya para la final del carro. Están en Top Four arriba. Así que... Las probabilidades son que vayan ya por el carro. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos encantó. Y a nosotras también. Y mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Eso. Y aquí estamos en persona y a todo color con mi computadora. Mira qué bella, ¿viste? Esa computadora. Muy bien, muy bien. Voy a empezar con algo muy importante. Voy a saludar a mí mismo para mí mismo. Dale, muy bien. Porque acabo de cumplir en el día de hoy 49 años de payaso. Yo empecé el 31 de octubre del 73. ¿Cuánto van? Vamos a sacar cuenta ahora. Ahora es que va a sacar cuenta. ¿Y a qué edad pensaste, Tatín? Ah, no. Eso es otra cosa. Vamos a sacar el número. Vamos a sacar el número. Tiene 49 años de payaso. Nelson, si tiene 49 años de payaso, ¿a qué edad puede haber comenzado? 49. Puedo haber empezado a los 18. ¿A los 5? ¿Qué payaso, qué payaso, qué payaso, eh? Bueno, vamos. Lo voy a dejar ahí. Sí, vamos. Tatín, 30 segundos. Ya. Saludos a Gaeli en su cumpleaños. Mamá y papá Valeria y Joshua. Abuela Zuleika y Arely. Bisabuela Sara y Negra. Diana. Guari. Oliver. Cumplió 6 añitos. Kailin cumplió 9. Digo, 7. Groely. Amor. Omar, perdón. Jennifer. Nereida. Troche. Noemí Utoado. Brichy Carolina. Y yo voy a seguir porque yo quiero tiempo igual que la señora. Porque esto está desanimado. Nada, me lo tenía que decir cuando se parara en cero, pero dale, dale. Mi pesa. No, porque si no, yo estoy contigo. Hay que tener. Dale, no, sí. La familia de Ángeles. Por su. Carmen Solís. Anthony Rivera Allende. Jenny Luz Rodríguez. Jolín Lacito. Agufín. Jovita. Tico Nena Lacito. Pisterito. Y esposa e hijo. Tamarindo. Bombón. Pablo. Escalera. William Solís. Anne. Sonia. Juanita. Carmen. Teresa. Tiempo igual. Ya. ¿Está bien? ¿Sí? Tatín. Muchas felicidades en tus 49 años de payaso. Sabes que eres un ícono en Puerto Rico. Todos te queremos. Sabes que nosotros vas a estar aquí. Excelente persona, excelente compañero. Y sabes que vas a estar aquí con nosotros hasta que tú quieras. Aleluya. Te lo digo de corazón, Tatín. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. El tipo bueno, ¿verdad? De corazón. Por eso está aquí. Por eso está en el círculo de nosotros. Si no fuera así, no estuviera aquí. Gracias, Tatín. No llores, Tatín. El tipo bueno de corazón. De verdad. Ya yo estoy listo. Nos vamos por la llave de Rooms to Go. Golo. Gracias, la gente de Rooms to Go. Oye, en Rooms to Go estamos abiertos los siete días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las nueve de la mañana y los domingos de once de la mañana a seis de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del Live Chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025. Para más información, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceden a nuestra tienda online, Rooms to Go punto PR. Ya yo estoy listo. Yo tengo 20 llaves. Señora, señora, en su casa. Mire, yo tengo 20 llaves aquí. Yo necesito que hoy usted, hoy domingo, me adivine en dónde colocar... A ver si la pega. Señora, señor. Del 1 al 20. ¿En dónde está? Y si uno de los participantes hoy la pega y abre esa puerta, ¿tú sabes cuánto se va a llevar, Nelson? Nelson, ¿tú sabes cuánto se va a llevar? Nelson, ¿cuánto se va a llevar? ¿Cuánto? Nelson, 800 dólares. 800 dólares, Nelson. Mira, Jaycee envió que no te poncharan. Jaycee dijo, no, pues no me poncha a Nelson. No sé, eso lo mandó Jaycee. Sí, mandó un texto ahorita aquí que no ponche a Nelson. Mandó un memo ahí. Bueno, vamos con la primera participante. Yanelys, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene? Carolina. De Carolina. Yanelys, de la 1 a la 20. ¿Cuál es la llave que abre la puerta que hay 800 dólares? La 10. La 10. Mire, señora, señor. Quiero que la adivinen en su casa. Yo tengo aquí el numerito, mire. Aquí. Juegue con nosotros hoy. A ver si la pega de la 1 a la 20. Realmente yo hago esto porque no supe cuál era ahorita y ahora lo hago para verlo. Yanely, ¿eh? Me dice que eres la qué? La 10. Yanely. Yanely, 800 dólares. Ábrelo. Ahí. Ahí. Con fuerte está listo. Y no, Yanelys. Y no, Yanelys. No es la 10. Próxima participante. Y Daya Rivera. Oye, Daya, ¿viene por ahí a las millas? Sí. Sí, yo fue a las millas. ¿Y Daya, está bien? Bien. ¿De dónde viene? De Gurabo. De Gurabo. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con el perro que gano. Ah, ¿con el perro? Con Logan. Con Logan. Con Logan. Sí. Mire, y Dalia, ya tú sabes que la 10 no es. ¿Cuál es? Bueno, es la 20, pero quiero darle un saludito a mi nieto Yomar que me llamó. Saludo. Sí. ¿Y es la 20? Dame la 20. Pero quiere otra, si no la puede cambiar, no es obligado. Puede escoger. Dame la 20. Ok, dale la 20. Oye, dale, como que lo dijo con pena, ¿eh? Dame la 20. Dame la 20, ¿por qué? Pero saludó el nieto, ¿cómo está a ti? Dale. Vámonos con la 20, Dalia. 800. Y, ay, no es la 20. Gracias, mi amor. Próxima, Yane, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y usted. Todo chévere. ¿De qué pueblo viene usted? Carolina. De Carolina. Yane, ¿ya tú tienes un número en la mente? Sí. ¿Cuál es? El 13. ¿13? ¿Por qué el 13? No sé. ¿Te gusta el 13? Eso mismo. Eso mismo. Dale, con la 13, vende, mi amor. Vamos arriba. Vámonos. Gracias a la gente. Rooms to go. Janet. Ay, 800 dólares. Y. No. No pudo ser. Próxima. Yo me voy a Gladys. Gladys, buenas noches. Buenas noches. Qué elegante está usted. Te amo, nene. Te amo. Y yo a usted, mi amor. Oye, Ale, está para hoy. Mira, Gladys, qué linda está usted. Gracias. ¿De qué pueblo viene? De Carolina. De Carolina, Gladys. ¿Cuál es el número, mi amor? La 14. ¿La 14? Sí. Vámonos con la 14. Vámonos con la 14, Gladys. Viene. Gracias a la gente de Rooms to go. Vamos. Vamos a ver, vámonos. Ay, no pudo ser. Mira, Gladys, ¿usted baila merengue? Ah, muy bien, ella está ahí. Ah, pues hablamos ahorita. Dale, dale para allá. ¿Ok? Dale. Venga, va acá. Brian. Brian. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mira, Brian, ¿usted de dónde viene? De Carolina. ¿De Carolina? Sí. Brian, ¿cuál es el número, mano? Me voy por la número 7. ¿7? Vámonos con la 7 para algunos. El número de la buena suerte. Vamos a ver si esta vez es para Brian. El número ganador. Brian. Ay, 800. 800. El último. 800. ¡No! Ay. ¿Tú sabes cuál era? Era la 5. Mira, mira, mira. Era la 5. Significa que mañana hay mil dólares. Mira, era la 5. Mira, era la 5. Estuvieron ahí, Ave María. Mañana hay mil dólares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Que se vuelva a parar. ¡Mil billetes, mil billetes! ¡Que se pare dos veces! ¡Ay! ¡Que se pare tres veces! ¡Seguimos en Puerto Rico, gana por Telemundo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que se pare cinco veces! ¡Baila, dale, baila! ¡Ahí está! ¡Ahí, díselo Pepe! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ay, la bola! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Gracias.